Bueno, pues aquel día me desperté normal, como tantos otros días que iba de entrenamiento. El 1 de mayo de 2019 mi vida cambió. Volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al realizar uno de los ejercicios con el preparador de porteros. Los médicos del club vinieron a atenderme como a cualquier jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido. Al principio no podía pensar que me pudiera estar dando un infarto. Jamás piensas que te puede suceder algo así. Pero en realidad es algo que nos puede pasar a todos. Desde que conozco a Idoven estoy mucho más tranquilo. La verdad es que te lo ponen muy fácil. Una vez al año me analizo el corazón. Te mandan un kit a casa y me monitorizan el corazón mientras hago vida normal durante varios días. Dando un paseo, durmiendo, haciendo algo de deporte o mientras trabajo. Mis latidos se registran en un electro que es analizado por el equipo de Idoven con la ayuda de inteligencia artificial. Al terminar, lo recogen y al cabo de unos días recibo en mi móvil el informe de alta precisión con recomendaciones personalizadas. Cuando te ocurre algo así, te hace abrir los ojos y comprender la importancia que tiene cuidar y analizar tu corazón con regularidad. ¡Cuida tu corazón! ¡Suscríbete al canal! Gracias.